Necesitas más entretenimiento Más wrestling Suscríbete al Patreon de Solo Wrestling Y disfruta de nuestros programas segmentados en diferentes tires Solo Wrestling Patreon Lo mejor en podcast sobre wrestling en español Creo que WWE por fin en los últimos años Es la primera vez que durante las últimas semanas nos está dando lo que queremos Y esto era una cosa que echábamos muy en falta en 2018 Y sobre todo en 2019 que fue el remate de 2018 Porque 2019, amigos, fue un año malo 2018 también fue malete en parde Pero el 2019 fue malo E hizo mucho daño a WWE Y ahora se está resintiendo de todos esos problemas que hubo De booking, de storylines, de contrataciones, de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera Yo os digo una cosa El dicho del año pasado ya era, o sea, era automático Cuando la gente te decía Oye, ¿molaría una storyline? Yo qué sé, lo que decía Xavi De lo que puede pasar en el próximo WrestleMania 37 Que a mí es una cosa que me llama mucho la atención Y le veo futuro Lo que pasa que parece ser que el plan de WWE es otro Porque hemos hablado hoy Mira, acabo de subir justo ahora una noticia De los planes del evento estelar de WrestleMania 37, ¿vale? Y se decía que Randy Orton iba a luchar contra Edge en una I Quit Match Ese era el plan original de WWE Pero después vino la lesión de Edge Vino la extensión de la pandemia Y demás Y WWE tiene un caca ahora Porque no saben si van a hacer el show donde iban a hacerlo Incluso están pensando hacerlo en Tampa Donde iban a hacer la edición de 36 de WrestleMania Entonces ya veremos qué pasa No, pero la idea era esa Y también se ha hablado del Roman Reigns de Rock Del cual ya hablaré más adelante en todo caso Pero bueno La intención era esa Y Xavi cree que Que a mí me gustaría más, ciertamente Porque ya el Edge, Randy Orton Randy Orton es el hombre Sí que es verdad que ha hecho un gran año Pero es el hombre trillado Randy Orton, el hombre trillado Más que el Viper o The Legend Killer Es The Trillet No sé cómo es trillado en inglés Me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero ¿por qué? Ha extendido Storylines Ha estirado como si fuera un chicle boomer Al máximo Por ejemplo, hemos tenido Bueno, hemos tenido dos claras La primera fue contra Edge Y no se alargó más por la lesión de Edge, yo creo Y la segunda contra Drew McIntyre Que ya nos vamos al tercer combate de Pay Per View En cuatro Pay Per View Si no recuerdo mal Es el hombre chicle Randy Orton El boomer de WWE Boomer, por cierto O Bupaloo, no sé Bueno, boomer, la verdad es que se estiraban más los Google Los boomer, perdón Los boobaloo Era un poco el anuncio Es verdad que el sabor inicial era muy bueno Pero después Que quizás es lo que está pasando con Randy Orton Empieza a cansar A lo mejor me estoy equivocando Y Randy Orton tenía que ser el boobaloo De WWE Y no el boomer Porque el boomer Aguantaba mucho su sabor Eso es verdad, ¿eh? Yo creo que es uno de los mejores chicles de la historia Bueno, después de esta paja mental Que me acabo de montar El tema es Que Xavi comentó Que Le molaría mucho Un combate De Randy Orton Con 16 campeonatos en su espalda Que si no recuerdo mal Tiene 14 Tenía que ganar este perderlo Y volverlo a ganar Para empatar a John Cena Y a Ric Flair Y en un combate Wrestlemania Perdón Randy Orton Contra John Cena Con Ric Flair Por el título O sea, con Ric Flair en la esquina Ahí mirando a ver qué pasa A ver quién de los dos lo supera Por el título de WWE O sea Eso es una idea cojonuda Que yo creo que vendería Mucho Pero no sé si se va a realizar Entonces aquí ¿Por qué os explico esto? Porque En 2019 En 2018 Ya en 2017 Oye, yo creo que Bastantes años atrás Pero bueno Esto ya No recuerdo ahora mismo Ya sabéis que tengo memoria De Dory El dicho era que Vince O sea, era ¿Van podendo hacer esto? Y le decíamos Bueno, es Vince No lo va a hacer Ese es el dicho ¿Vale? Pero esto En este año Está cambiando un poco Yo considero que La tendencia está negativa En cuanto a Storylines Que pide el público Y se materializan Está cambiando A positivo Y WWE Nos está dando Posiblemente Las Storylines Algunas de ellas Obviamente todas no Que queríamos ver Por lo tanto El booking Este año No es tan malo ¿Quién está detrás De todo esto? ¿Es Vince? ¿Son todos? ¿Es la presión De la audiencia? Podría ser Muchas cosas ¿No? Pero lo cierto Es que sí que es verdad Que hay un cambio Positivo En cuanto a esto O sea, a nivel De Storylines 2020 Yo creo que supera 2019 La diferencia Es la falta De público También hay que ver Si con el público Se hubiera hecho todo esto También hay que ver Que también Ha cambiado muchas cosas Y hemos visto shows Completamente desfigurados Por la falta de público Y hemos visto Esos combates cinemáticos Y demás Pero me parece Un punto interesante Y os voy a mencionar Dos Storylines Por ejemplo Que una de ellas Hablaremos Bueno, las dos Hablaremos hoy Más detenidamente En la parte de SmackDown Y seguramente en la parte Del Draft también Roman Reigns Volviéndose heel O sea, el Roman Reigns heel Yo esto lo dije Yo lo dije Es que aquí Para que veáis el tick Yo decía Es WWE No lo van a hacer ¿Cuándo qué? Cuando Roman Volvió el Summer Slam Y algún iluminado Porque Alguno me dirá No, no Yo lo vi Y lo sabía No, mientes Nadie pensaba Que Roman Reigns Iba a hacer el Tour heel Porque realmente No lo hizo en Summer Slam Lo hizo con Paul Heyman En el siguiente SmackDown No lo hizo en Summer Slam O sea, que nadie me engaña a mí Y que vaya de farolero ¿Por qué no? Xavi, no va por ti Porque yo sé Que tú lo dijiste en serio Pero ya te dije yo Que esto de Roman Reigns Era como decir Que Cena Iba a volverse heel ¿No? Era el típico dicho De transformar a alguien heel O que si en pan va a volver ¿No? Algún día volverá Algún día se volverá heel Bueno, yo en Cena Finalmente No se volvió heel Pero bueno Ahí está el dato Tenéis a Roman Reigns Como heel Algo que el público deseaba Y lo cierto Es que ha funcionado Muy bien O sea, no podemos decir Que esto no No ha ido mal O sea Ha ido muy bien La verdad Y la otra storyline Era la supuesta Que aún no sabemos Si será o no Porque parece ser Que no tiene nada que ver Pero bueno Ya veremos Supuesta Sister Abigail Con un personaje Que primero Pensábamos que sería Liv Morgan El público lo pidió Incluso ya lo dijo En una entrevista recientemente Que era una cosa de fans ¿Vale? Tenemos a Alexa Bliss Finalmente Que para mí es la otra Gran opción Que tenía WWE Siendo absorbida Por Bray Wyatt Como supuesta Sister Abigail Pero no lo es O sea, ya veremos Qué es finalmente Porque realmente No viene con el pack De Bray Wyatt Del Devorador de Mundos Viene con The Finn Así que podría ser Una cosa diferente Lo hemos visto en SmackDown Y después haremos Valoraciones al respecto Pero bueno La reflexión es eso Que WWE Este año Está dando En parte No en todo ¿Vale? Lo que pide el público Las historias más fuertes Que tenemos ahora Son peticiones del público De WWE ¿Qué queda ahora Por Storylines? Ahora mismo Si os digo la verdad No recuerdo Pero por pedir el público Que son muy pesados Con este tema Subir a Dan Cole Y que Dan A Dan Cole Sea el nuevo Shawn Michaels Sería otra ilusión De mucha gente Mía personalmente No Ya os lo digo Pero de mucha gente Sí Y seguramente Hay más cosas Como enfrentar a Kate Lee Contra Roman Reigns Que yo ya dije El otro día Que no hubiera sido Mala idea Para Survivor Series Aunque le hubieran Tenido que dar El título a Kate Lee Para ello Y lo veo un poco Raro Ahora lo vería Un poco extraño Y además Con el plan Que lleva WWE Sería muy raro Que esto pasara Pero es eso Que nos han dado Cosas Que hemos querido Así que bien Por WWE En esta parte Yo creo que WWE Este año Quitando el tema Este último Bueno Quitando los despidos Que esto Podríamos discutirlo Y quitando el tema Este último De las redes sociales Que yo siempre he dicho Que hacen mucho daño A la imagen del luchador Y después Los besatos Super reales Y super normales Y pierden su esencia Pero bueno Esto es otro tema Muy complicado Que ya hablamos un día Me parece En Gorilla Position Y del que se podría Hacer un análisis Más extenso En el futuro Pero la cosa Está ahí O sea El tema Está ahí Y yo creo Que WWE Aparte de esas Dos cosas Diría que este año Lo está haciendo mejor Que en los dos anteriores Lo que pasa que La audiencia Está un poco Más ajustada Y no tenemos público Que es algo esencial Y ahí está La gran diferencia Y ahí está